En estado de salud delicado y en el hospital quedó el hombre golpeado a la tarde de ayer por un vehículo al momento de transitar en su bicicleta por el fraccionamiento México. El conductor del carro no paró su marcha y abandonó a la víctima. Luego del impacto, la Cruz Roja brindó los primeros auxilios a un hombre de unos 39 años, mismo que mostró lesiones en el tórax, a la altura de las costillas y en las extremidades inferiores. La aparatosa colisión se presentó alrededor de las 13.30 horas entre las avenidas Mar e Independencia del mencionado fraccionamiento sobre el carril pegado al camellón central de la primera vialidad. Un cuerpo calcinado y otro individuo sin vida y con huellas de tortura fueron localizados por las autoridades la tarde de ayer en distintos sitios de la ciudad. La policía municipal halló los restos humanos afectados por el fuego alrededor de las 19 horas en una zona ubicada en las cercanías del cerro conocido Chichiguas de la carretera libre a Tijuana, en la delegación La Misión. El cuerpo lo ubicó la corporación dentro de un cuarto de madera construido sobre un camino vecinal a varios metros de distancia de la cinta asfáltica. Otros tres vehículos de la marca Honda y de recientes modelos fueron robados de las calles del fraccionamiento Valle Dorado la mañana del martes en el lapso de una hora. La Fiscalía Regional de Ensenada inició con las investigaciones. Los vehículos robados correspondieron a dos unidades del tipo camioneta y uno sedán, entre los modelos 2018 y 2020, que los ladrones forzaron puertas, el encendido y se los llevaron de tres distintas calles de la zona conocida como Ríos, del mencionado fraccionamiento. Momentos después de que presuntamente sacara bolsas con abarrotes de un vehículo ajeno y estacionado, quedó detenido un individuo por el delito de robo. Jesús N., de 42 años, fue arrestado por la Policía Municipal por su posible participación en el delito de robo. Luego se puso a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para definir su situación legal. El aseguramiento del individuo se originó de un reporte de la Central de Emergencias, que alertó de un robo ocurrido en el establecimiento comercial de abarrotes de las calles Cuarta y Granada de la Colonia Granados. La corporación se trasladó al comercio, donde se entrevistó con el guardia de seguridad, quien relató haber captado con las cámaras de seguridad el momento que una persona sustrajo distintas bolsas de un vehículo estacionado en los cajones del local. Con información de Periódico El Vigía para En la Mira TV, David Damos. El Vigía para En la Mira TV